Bien, la verdad que muy bien. Cuenta regresiva. Cuando uso a todos. Sí. Se viene el bailando por América. Así el bailando. Camilón finalmente confirmó. Costó. Dicen por ahí, ya vamos a entrar en profundidad, pero dicen por ahí que es de los contratos con más... Ay, no. Creo que no. Creo que sí. ¿Te parece? Dicen eso, yo desconozco. No conozco la de Racheca. No sé los otros contratos como son. Pero va, tampoco me puse tan exquisita. Bueno, pero tampoco las horas de ensayo. No, las horas de ensayo, al igual, creo que todo, al igual que todos. ¿Qué fue lo que a lo mejor pediste que decís? Bueno, esto sí, lo necesito, lo prefiero. Bueno, plata. ¿Por qué? El bailarín. El bailarín. El bailarín. Sí, estoy recontra contenta con el equipo que me pusieron, tanto el bailarín como Anto, la coach. Ay, sí, la amo. Ay, vos la conoces. Solo tú, Anto. Sí, es divina. Son lo máximo los dos. Bueno, Nico también, no los conocía. Y la verdad que como que entre los tres tenemos una energía, fluye todo tan lindo, nos entendemos perfecto. Pero no va a pasar que la primera, te dicen en el primer ritmo, tenés que bailar muchachos. ¡Nunca! ¡No! No sabemos. No, no, no. Para gente, sería muy espectacular igual. Perdón. Sí, no sé. Te parió yo. A ti se imaginaba que me quedó. Hablando de muchachos, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, siempre. Yo sé la instancia judicial que estás viviendo. Viviendo. Sí. Yo puedo preguntarte por la separación de un futbolista de la selección argentina, que de alguna manera todos conocemos y obviamente vos también. Digo, voy a referirme a esto. ¿Te sorprendió la separación de este jugador de la selección argentina? La verdad que no opinaba nada cuando estaban juntos, así que menos voy a opinar ahora. Que bueno, entendí, vi que se separaron. No me corresponde opinar. Y como dijiste, no puedo hablar tampoco del tema. Así que... ¿Pero lo sabías? No tengo más nada. No. No. No, 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 para nada. O sea que te sorprendió. Sí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Cuando uno se separa. No, pero viste que es como que muchos rumores. No, está bien. No hablo nunca. Que no, que sí, que no. Pero vos tenés, ustedes tienen hijos en común. Cuando vos te separás, ¿cortás todo tipo de relación? Digo, ¿no ni siquiera le seguís, no sé, las redes sociales? No, no nos seguimos en redes sociales. No. Pero solamente, qué sé yo, no lo sé. Sí, ¿cómo no te vas a seguir? Pero vos te pensás que yo me separo y voy a querer ver las fotos de mi ex con la actual. No, lo bloqueo. Quizás ahora sí. Lo elimino de seguidores, todo. Quizás ahora sí. Hay un vínculo porque es el papá. Claro, hay hijos de seguidores. Sí, bueno, pero las redes sociales no tienen nada que ver. Ah, claro. No, bueno, pero cuando él está de vacaciones con los chicos, vos ves, o se mandan fotos diciendo, che, está bien, mirá, estamos acá, estamos allá. Sí, 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 tanto cuando él está con los nenes como cuando yo estoy y tratamos de siempre. Claro, normal. ¿Separación a hoy mejoró un poquito la relación o no entre ustedes? Un poco capaz que sí. Un poco. Sí, tenemos diálogo, a ver, diálogo cordial por los nenes. Pero tampoco, che, Rodri, ¿cómo estás? No, bueno, claro, sí, sí, sí. ¿Y puede haber una segunda vuelta? No, de mi parte no. De tu parte no. Y te pongo una pregunta, ¿se conoce tu ex con tu actual? Creo que no. José Sosa. Pero, ¿hablaron algo? No, trato como que no. No, no. Ok, está bien. No, tienen distintas edades también. No por ahora. No por ahora. Decorremos que tu actual es jugar de esos estudiantes de La Plata. Igual son, tienen una diferencia de edad, con lo cual yo no creo que hayan... No, bueno, pero podrían tranquilamente conocerse o haberse conocido ahora que... A ver, Vilauta, contame quién es el príncipe, futbolísticamente hablando. Un joven que nació en Estudiantes de La Plata, figura y muy profesional y con muchas condiciones y con proyección internacional. Me habló re bien Vilauta, fuera del aire, de tu nuevo, de tu actual. Sí, porque es un chico que en algún momento cuando nació rompió el molde de lo que antes era el jugador de fútbol, tal vez estaba más alejado de lo intelectual o del crecimiento, no solamente juega la pelota. Ah, ok. José en algún momento en Estudiantes era como el principito. Y bueno, ahora vuelve a Estudiantes de La Plata. Juega en Estudiantes de La Plata. Juega en Estudiantes de La Plata. Hace poco que la generación estuvo en la cancha e hizo un golazo terrible. Sí, no lo podía creer. Un referente de la institución. Pero un chico que siempre fue muy maduro para la edad que tenía cuando era chiquito. Como que estaba muy encarrilado. Bueno, nos llevamos una diferencia de edad, pero te juro, yo a veces como que lo escucho y tomo tanto... Pero ¿cuánta diferencia de edad? ¿Quién tiene 37? 38 cumplió. No, pero sí. Nada, para mí está perfecto. Está perfecto. Pero nada, a veces me dice cosas como que tipo, yo no lo había pensado, ¿me entendés? Tenés razón. Y me hace pensar como más en frío. Ahora, reinciden en el rubro, reinciden en el rubro. No, yo me acuerdo. Se ve muy bien, Cami, se te ve muy bien. Se te ve feliz, se te ve plena. Qué bueno. Súper bien. Para proteínas. ¿Se iría acá ni de vuelta o no? Ponele que el príncipe se tiene que ir afuera. No, se queda acá. ¿Se iría? Creo que se va a quedar acá, pero... No tendría problema. No tendría problema. Por poco tiempo, porque me parece que con el nivel futbolístico que él tiene, seguramente lo van a llevar afuera. Está claro que lo van a llevar afuera. Y tiene otra edad. Ahora, yo quiero preguntarle a Camila lo siguiente. Cuando ayer a las 19.37 se dio a conocer en las redes sociales el comunicado, creo casualidades, el mismo comunicado de hace un año, un año y pico, cuando se separó de Yatra. Tini, estoy hablando de Tini. Y vos decías que te sorprendió esto. ¿Cuál fue tu sensación cuando lo viste en el teléfono? Nada. La verdad, como... ¿Viste cuando no te genera absolutamente nada? Nada. ¿Indiferencia? Sí. ¿Indiferencia? Sí. Es una declaración contundente. Real. Bueno, qué lindo. Está feliz. Está contenta. Está contenta. Pero, 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 ¿lo festejaste no? No te afecta nada lo que alrededor suceda. No lo festejaste. No, 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 en absoluto. No. Se te ve muy bien. Y no te dio como para llamar al papá de los chicos. Para el padre de mis hijos, voy a decir que sea feliz, que esté bien, acompañado. ¿Se lo contaste a tus hijos? No. No. Claro. No. Primero son muy chiquitos. Son muy chiquitos, ¿no? Nada más que ella contaría nada que no me corresponde contar a mí. Claro. En ese caso, es parte del padre. Claro. Una gran mamá, me ha tocado verla de lejos, digo, y admirarla como mamá, decir, ¿cuántos años tienen? Porque el chiquito es muy chiquito. Bauti tiene dos recién cumplidos y Franchi cuatro, son los dos muy chiquititos. Claro, ella jugando y el bebé acá, digo, y sola con todo lo que significa, ¿no? La contención y la atención de dos hijos tan chiquitos. ¿Cuatro agarra el teléfono o no? Digo, ¿se puede enterar o no? No. Muy chiquita. No, no, no. Pero ahora no está vivo el jardín. Sí, claro. ¿Y en el jardín no hay ninguna? No, no. No, son chiquitos. Igual hay un momento como mamá, me imagino, esto se lo pregunto a quienes son mamás, porque ella tuvo relación con ellos, las vimos a tu hija en los recitales, muy contenta. Sí, yo siempre la mejor, o sea, mientras mis hijos se van felices, yo jamás impediría absolutamente nada, por más rencor, capaz enojo que haya podido llegar a tener en algún momento, mientras mis hijos se van felices, o sea, yo imagínate que no hay nada que quiera más que eso. Así que nunca impediría nada, por un problema extra mío no pondría a ellos en el medio. Te pondría a hacer. Por supuesto que no. Igualmente, te aseguro, Cami, te vas a acordar de mí, van a pasar los años, que el tiempo cura, cierra heridas y sobre todo por los hijos vas a tener relación que tenés cordial hoy, pero va a mejorar y seguramente van a tener más diálogo. Por lo que cuenta Vilouta, tu pareja actual también es una persona muy madura, donde me parece que no va a interferir en la relación de padres. No, 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 en absoluto. Para nada. Podrían llegar a conocerse y llevarse bien. Sí, yo no tengo problema. Pero él no tendría tampoco, digo, Sosa. No creo, no creo. No, no, no. Por su personalidad. Máximo, olvidate. José no preguntó nada de los... Porque yo, como inseguro, llego a ver eso y digo, uy, qué lío, estábamos tan bien, ahora esto se separa, no preguntó nada de él. No. No lo había pensado. A la verdad que yo estoy en mi casa. Le agarra ese comunicado doble y te llamo enseguida, Cami. No, te juro que tenemos una relación tan linda, creo como nunca antes he tenido, tipo, tan sana. Jamás volverías con Tocol. No. Yo te digo una cosa. Sí que no. Hoy juega, ¿no? Hoy. José, le toca jugar hoy. Hoy juega en la plata. Algo parecido a lo que Pablo pensaba. Gracias a ti. Aquí hay un inseguro. Hoy juega en la plata. Ramila, vos habías acordado un régimen de visitas. Sí. Que no importa, no entremos en detalles el tema de los hoteles, los viáticos y todo eso. Digo, ahora, ¿crees que va a estar más aceitada ese régimen de visitas, tanto de parte del papá de los nenes como tuyo, para poder viajar a España en caso que vos quieras llevar a los chicos a visitar al papá? Y en ese sentido estamos siendo como muy flexibles. No es que, mirá, el día 13 cumplen 40 días, 45 días, tienen que viajar los nenes. Es como flexible. Si él viene para acá, los ve y como que empezamos a volver a contar. Como te digo, y capaz pasa que los nenes pasan 20 días, lo quieren ir a ver y bueno, tipo, vamos. Siempre que esté dentro de las posibilidades, se va a hacer lo mejor para ellos. Pero eso no es que estamos rigiendo, mirá, la semana que viene sí o sí, tienen que estar asados. Y el próximo viaje.